Música Me habla y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará tus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchando silla Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchando silla Música 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 Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acaricien todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Y mañana se dormirá el amor Y guardará tus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchando silla Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchando silla ¡La noche! Y yo te diré temblando la voz Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchando silla Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchando silla La noche va marchando silla Y yo te diré temblando la voz